¡Sierpe problema por 3! ¡Buenas a todos! Hoy tenemos el gusto de presentaros la guía básica sobre el meta-evento de la Sierpe Problema por 3. Como muchos ya sabéis, el evento se compone de varias fases y para completarlo correctamente se necesita mucha coordinación. Como visión general, podemos decir que son 3 Sierpes a las que hay que bajar la vida en menos de 14 minutos. Una vez muerta una de ellas, el temporizador pasa a un minuto. Luego te quedaría únicamente ese minuto para matar los cuerpos de las otras dos. Una vez conseguido esto, tienes 2 minutos más para matar las cabezas y finalizar el meta-evento. ¡Comencemos! El evento comienza siempre en el punto de ruta Vigilia-Estuario en las horas pares. La primera fase es de escolta que se separará en 3 rutas, una por cada Sierpe. Son unos eventos de escolta más o menos largos en los que nos enfrentaremos a oleadas de bichos y romperemos huevos de Sierpe según vayamos avanzando hacia el punto de encuentro con la Sierpe, en el cual dará comienzo la segunda fase. Para la fase de los cuerpos, lo importante es la potencia y la vida, ya que no podremos hacer crítico a la Sierpe y será vital aguantar bien el daño. Todos los adds de esta segunda fase tienen muchísima dureza y, por lo tanto, los ataques directos apenas hacen daño. Suele ser recomendable llevar un grupo de gente a daño de condición que se dedique a limpiar. Vayamos por caminos. Ámbar Durante la escolta de Ámbar nos encontraremos con un jefe llamado Abominación Apestada, del cual deberemos estar cerca cuando muera para que nos bufe. Una vez en el sitio de la pelea, veremos una flecha roja apuntando hacia abajo, indicando el punto en el que la Sierpe va a merendarse a unos 20-25 incautos por turno. Estas 20-25 personas deberán tirarse estabilidad y curas, ya que hay un tic que quita vida. El resto de jugadores se dedicará a limpiar de adds la zona. Dentro del estómago, debajo de donde apareces hay un arpón que deberás coger. Con él, deberás disparar a una válvula del bicho hasta bajarle la vida. Y atención, una vez fuera del estómago tienes únicamente un disparo posible que deberás utilizar contra la Sierpe. Con 20 stacks de este debufo, la Sierpe se hace vulnerable. Aprovecha para hacer el máximo DPS que puedas. Cuando se vuelva invulnerable de nuevo, el grupo de 20-25 personas que no entró la primera vez en el estómago entrará ahora, y los que acaban de salir limpiarán de adds la zona. Carmesí. La mecánica de esta Sierpe es sencilla. Hay unas nubes de colores por la zona y unas plataformas con esos tres colores. 20-25 personas deben dedicarse a recoger estos bufos y llevarlos a las plataformas, y las otras 20-25 personas limpiando de adds la zona. A remarcar que podemos llevar los tres bufos de colores a la vez, pero que si nos golpea un add, los perdemos. Sin embargo, hay unos nutrientes en el sitio que si los tomamos podemos bloquear un ataque. Cuando se llenan las tres plataformas, hacemos que la Sierpe sea vulnerable. DPS y repetir. 20-25. Cobalto. Tenemos tres zonas en las que vamos a recoger unos barriles, saltar por unas plataformas sobre el agua sin caernos, para llegar a un punto de encuentro. De ahí, nos acercamos todos a la Sierpe y pulsamos la habilidad 1. Con 20 stacks la hacemos vulnerable. Solo nos queda DPS y repetir. Para este camino, si tenemos 50 personas, 30 de ellas se dedicarán a recoger barriles. Ads. Durante todo el combate encontraremos los mismos tipos de ads. Tenemos... A. Los cascarones, que tienen mucha dureza y es mejor hacerles daño de condición. Especial atención en ámbar, ya que empujan a aquellos que están esperando bajo la flecha roja. B. Los huevos. Hay que matarlos rápidos porque sacan larvas. Estas larvas pueden ser eliminadas fácilmente reflejando sus propios proyectiles. C. Podemos reflejar los huevos cuando los expulsan con habilidades de reflejar proyectiles. D. Sierpes. Y con esto hemos explicado la fase de los cuerpos. Ahora pasemos a las cabezas. Para la última fase, lo más importante es el DPS, por lo tanto aumentaremos potencia y precisión. Lleva comida, equipo y consumibles en concordancia. Sobre la mecánica de la fase, son cabezas que se mueven sin saber dónde, que hay que evitar ir por detrás porque ralentizan y hacen daño, y sobre todo tener suerte. Así que si lo has conseguido, enhorabuena. Si no, pues otra vez será. Hasta aquí la guía básica de la Sierpe. Esperemos que os haya gustado y que por lo menos os haya aclarado algunas dudas. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.